No, entonces esto es una noticia, ¿no? Es una de las chicas se va, ¿verdad? Una de ellas tiene permiso definitivo para irse de aquí. ¿Y quién es? Es alguien que se lo ganó, que se supo ganar el cariño, aunque no fue fácil, pero lo logró. Sí, pero ¿quién es? ¿Cuál de las chicas se va? Nina, ¿qué estás haciendo ahí? La cita con ese chico no estuvo bien, ¿cierto? ¿Pasó algo? Sí. ¿Pasó, pasó? Sí. Pasó, pasó. María, ya no eres virgen. No, pero no fue como en todas las películas. María, ¿estás llorando? No, esto está mal, ¿qué pasa? ¿Ya puedo contar? Bueno. Lo que pasa es que María estuvo con un chico y al parecer, como dice Maca, no es el correcto. Pero, ¿estuviste, estuviste? Sí, estuve, estuve, pero... O sea, se supone que debería estar feliz, pero estuviste triste. María, ¿ustedes se cuidaron? ¿Cuidarnos de qué? Tenías que hacerlo. Ella podría ser un poquito más clara. Ay, María, preservativos, condones, forros, una media, yo qué sé. Bueno, ¿me harías? A ver, Marisa, concentradita. ¿Sí o no? Bueno, sí. Sí, sí, entiendo ya la pregunta, pero... Marisa, ¿cómo no te cuidaste? Pía, solamente fue una vez, yo nunca había hecho nada, fue la primerita. Mira, basta la primera vez para que pase cualquier cosa, ¿entiendes? Adela, mira, explícale, sí que es que a mí este tema me... María, tía, tienes razón, con solo una vez puede pasar cualquier cosa. No puede ser que no te hayas cuidado, Marisa. ¿Por qué? ¿Qué quieres, agarrar una enfermedad por ahí? Mira, hay miles de enfermedades, veneré rondando por ahí, Marisa. Cientos y miles de enfermedades que probablemente ya tengas una. No. No, ni hablar de embarazo, María. ¿Qué tal que estés embarazada, Marisa? ¿Embarazada? Sí. A ver, imagínate como un niño. No, hasta deberían ser mellizos. ¿Mellizos? Felicidades, Marisa. Mira, tuviste dos bebés. Hola, Mari. Estuve en el shopping y le compré muchas cosas a tus babies. Ya, sí. ¿No son divinos? Tienen mi cara. Bueno, Mari, te presento a mi nueva nina fan. Se llama Nino. ¿No es una ternura? Bueno, ya, vámonos, porque es que, de verdad, no soporto que los niños lloren. ¡Ay, ayuda! No, 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 no. Pues yo creo que la quieres mucho como amiga, ¿no? Y pues, es bien fácil poderse confundir así. Axel, yo todas esas preguntas y muchas más ya me las he planteado y la paso muy bien contigo. Y entonces, si me preguntas, hasta te agarre cariño. Pero no, no así. No, pero... No ese cariño. Yo sé, pero seguro estás confundida. Y pasa mucho. Por ejemplo, a Pity le pasó que le pasó con Zeta. ¿Con un amigo de él? Zeta, Zeta, su hámster, Zeta. Oye, él está enfermo. Eso no se compara. Ya sé, ya sé. Bueno, Pity no es ejemplo de nada, pero... Pero pues tú me dijiste que me habías agarrado, cariño. Y yo creo que... Yo creo que tú y yo podríamos... Ser amigos. Podríamos ser muy buenos amigos. Espero. Sí. Sal de ahí, Nina, a ver. ¿Qué haces escondida? Ok, ok, yo salgo. Yo salgo. Pero, Maca, por favor. Dime que la que se va a ir soy yo, por favor. Dímelo, dímelo. Vómitalo. Dilo, dilo, dilo. Maca, soy yo, ¿verdad? Soy yo, soy yo. Yo te lo voy a decir, Nina. Y no sé por qué tanto afán, porque eso se va a saber cuando se tenga que saber. No, 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 no tienes ningún derecho, Maca. ¡Se trata de mi vida! Basta, Nina, por favor, compórtate, ¿sí? Y tú dejas de ser una insensible. ¿No te das cuenta que hoy, hoy se va a decidir mi destino? ¿No tienes ni idea de lo que es estar privada de su libertad, ¿cierto? Maca, ¿no crees que es la hora de que yo les dicte a estas niñas un taller sobre el manejo de la ira? ¿What? ¿Y eso qué es? El manejo de la ira para que puedas controlar tus enojos. ¿Tú estás loca o qué? ¡Yo sé perfectamente controlar mis enojos y mi ira! ¡Estás loca! Yo embarazada voy a parecer una piñata. Mari, ya no llores. Mira, ve. Le hagas bueno. Te vas a poder comer todos los antojitos de mi... Bueno, a ver. ¿Pro? Va a poder comer lo que yo quiera, lo que yo quiera así sin remordimiento. Pero, Contra, es que adiós novio con el Kama Sutra. Yo me lo quería aprender de memoria antes que aprender a cambiar pañales. Ay, mono. Mira, Pro, es que vas a ser una mamá joven. Contra, no me va a traer ninguna de mi ropa. Pero vas a tener unas tetas enormes con nuevo brasier. Contra, va a tener una cola gigante que no va a caber en ninguna silla. Pro, a tu hijo va a tener las tías más chéveres de todo el mundo. Sí. Sí, sí, sí. Ay, Marisa. Bueno, niñas, ¿qué pasa? A soltarse y bajar, que hay muchas cosas que hacer. Vamos. ¿Qué te pasa, Marisa? Ah, no, ahora sí o sí me vas a decir qué es lo que está pasando. Yo te lo voy a decir. Sí. Sí. Sácame una foto, dura más. Sí, eso, una foto para que me acabe a tu nuevo uniforme. ¿O es que ahora eres estriper? ¿Buscas uno o qué? Busca un poco de agua. Ah. ¿El que busca, encuentra? Greta, ve urgentemente al jardín. Pero ya. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes andar así en la casa? Teo, pero tenía calor, mira todo lo que cargué. Ya me he visto, ¿ok? Estoy feliz. De acá salgo para mi casa. Estoy feliz, feliz. Por fin voy a ser libre. Ya tranquila, Lady Caca, que Maca ya dijo que no eras tú la que se iba a su casa. Si fuese así, ya me lo hubiera dicho. ¿A ti por qué te encanta torturarme con el tema, eh? A ver, Lina, ¿te parece poco tus historietas patéticas de falsos abusos? ¿Eh? Allá, Greta. Ahí, por favor. A ver, niñas, vamos a tener la primera clase para el control de la ira. Así que, por favor, cierren los ojos y pongan la mente en blanco. Nina, yo no sigo con la mente en blanco. Ahora sí te mato, ahora sí. Nina. Ya. Ahí, tranquila. Niñas, cuando se presenta una situación como esta, donde hay un estímulo bastante difícil, un insulto, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pensé que Teo no recibía estímulos. ¿Perdón? ¿Dónde? Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos y pensamos en cosas hermosas. Cuando Maca me reta, ¿qué hago yo? Pues pienso en cosas muy lindas como la sonrisa de un bebé, una playa, unos cachorros jugando. Inhalamos. Exhalamos. Valentina, dile algo a Nina que le moleste, pero muchísimo, muchísimo. Eh... Xilala es más hot que tú y canta mil veces mejor. ¡Sorra, rarita! ¡Nina! ¡Nina! Tranquila, allá. ¡Allá, Nina! A ver, inhalamos. Exhalamos. ¡Muerte, Valentina! Eso está mejor, mejor, mejor. Se nota que ha disminuido la agresividad. Disculpa, perdón. Eh, ¿será posible hablar con Adela un momento? Es urgente. Por favor. Sí. A ver, conmigo, Greta. Inhalamos. Exhalamos. Piensa en cosas positivas. A ver. Inhalamos. Exhalamos. ¿Qué es eso tan urgente que me querías decir? Yo sé que no debes querer saber nada de nada después de todo lo que pasó, pero es importante. Habla de una vez, Nachito. Tenemos que hacer un video, un comercial, para la promoción de la campaña de tu papá. ¿Eso era lo tan urgente que me querías decir? Bueno, ¿y qué? ¿Qué más esperabas? Cretino asqueroso. Te haces el corretito, pero a la primera de cambio te derrapas. Yo sentía algo por ti. ¿Y tú qué? ¿Me cambiaste por la greta? ¿Que no te das cuenta que no tengo el sí fácil ni los sentimientos sueltos? No, ¿verdad? Porque eres un idiota. Un tarado sabor a mango. Pero fíjate que la tarada soy yo, porque todavía siento algo por ti acá adentro. ¿Sabes quién va a hacer la grabación? Tu abuela en calzones y toples. No. Hola, hierba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, qué? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi güey? Les cuento. Llegaron al cielo y aquí está papá Dios que los va a atender. Tengo de todo. No, ahora sí andamos bien. Ahora sí andamos bien mal, mala hierba. Creo que vamos a necesitar un... un mata-penas. No, a ver, a ver, a ver. Déjame te explico por qué es tan así. Resulta que la novia de este con cualquier aerolínea llega al destino, ¿no? O sea, come pollo y come sardín. ¡Rico! Y la novia de este, no, resultó ser una psicodiva maltratadora de fans que ni te imaginas. Sí, a ver, pues, rico, pero yo creo que me quedo con la maltratadora psicodiva, no sé. No, no conviene ninguna de las dos. La torturadora te tortura y la otra no te toca. No, güey, ya. No hay que parirle, güey. No, güey, mira, necesitamos, creo que necesitamos ahora sí algo fuerte. Algo que en serio me dé una sacudida, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, muchachos, ustedes dijeron que no lo iban a volver a hacer. Después, ¿quién los va a bajar, ah? ¿Es eso o me muero de amor? No, muchachos, ¿saben qué? Bueno, yo la verdad los miro desde lejitos, yo ya con eso no voy. Entonces, ¿qué les traigo? Pues ya sabes, la dosis, ¿no? Lo más nuevo. Perfecto. Hablen con papá. ¡El cielo! ¿Tú primero? No, tú primero. Bueno, basta de tanto misterio, ¿me van a decir qué es lo que está pasando? Maca, pues que Marisa ha comido de más, le sentó mala comida y pues no ha hecho más que ir al baño. Yo creo que fue la gelatina que me hizo mi mamá para el cumpleaños. ¿Tú estás segura? Si quieres llamo al doctor para que te examine, no estaría de más. No, no, Maca, yo no necesito ningún doctor, yo ya me siento mejor, yo ya estoy bien. Seguro. Bueno, yo voy a estar pendiente. También quería entregarte esto que te compré. ¿Un regalo para mí? Ay, Maca, eres lo máximo, gracias. Ay, tan bonita, Maca. Bueno, es algo sencillo y espero que te sirva. Sí, seguro. Maca, ¿un cuaderno? Marisa, es un diario íntimo. Ya, yo, ya sé, yo tenía uno, pero la verdad nunca lo usaba porque para contar mi vida yo ya tengo el blog. Además, escribir a mano cansa mucho. Ay, mi amor, es un ejercicio. Eso no será un blog, pero te servirá para escribir tus intimidades y serán solo para ti. Bueno, sabes que sí, aquí puedo escribir mis intimidades y como nadie lo va a leer, no se van a regar los chismes por ahí, ¿cierto? Adela se negó a hacer el video del comercial para la campaña de su papá. Ella es muy egoísta, no le importa nada ni nadie, solo ella. En el país de los muertos el tuerto es rey. Greta, ya se acabó nomás, te vas para adentro. Vamos, muchachas, vamos, vamos adentro. Ya, ya, vamos. A ver, vamos. Emiliano, te admiro, mis respetos por vivir en esta casa con este ambiente y esta cosa hormonal tan fuerte como está. Bueno, pero si las alborotas es peor, ¿no? No creas que no me di cuenta que le estás cayendo a Greta, eso es feo. ¿Qué es lo que dices? Claro, como Adela ya te dejó, entonces te estás endosando con ella. Ey, loco, un clavo nos saca otro clavo, eso solo deja huecos, ¿ok? ¿A ti te gusta Greta? Hola. Lola, ¿por qué no te veo? ¿Por qué sale todo oscuro? Ay, es que mi cámara se descompuso. No, 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 no seas mala. Acéptame y déjame verte así sea un segundo, acepta. No, de verdad que no sirve. Tú sí eres mala, ¿no? O sea, después de que me dejas plantado e hirviendo de ganas, ¿ahora no me vas a dejar verte? Ay, yo también me quedé hirviendo de ganas por ti, pero... Ay, pero bueno, es que surgió un inconveniente. Aunque mejor así, nos estamos cocinando a fuego lento. Pues yo ya estoy a punto de reventar, así que acepta, no te hagas de rogar, acepta. Ay, me encanta porque así te ves mucho más hot. ¿Así? Pues yo la verdad ya me estoy cansando de estar hot a solas. De verdad, ya no me está divirtiendo esto. Pero para mí esto no es un juego. Pues entonces veámonos esta noche en el límite. ¿Qué dices, acepta? Me tienes loco. Me divierte muchísimo cuando te pones así, así de loco por mí. Pues me alegra que te divierta mucho, pero ¿nos vemos esta noche en el límite o yo tiro la toalla? ¡Ja, upa! ¿Y eso es una amenaza? No, eso es un ultimátum. Pero o te montas hoy en este tren o me despido, me voy, me desaparezco, no aguanto más. P-E-N-E. Pene, bueno, no tiene tantos puntos, pero depende del pene. A mí como no me gusta, no me importa, entonces tú tienes el de Axel, pues. ¡Yo! Nunca lo pensé, Axel y pene. No, además, ya no es mi novio. ¿A no? No. ¿Y eso desde cuándo? Hace un tiempo. No, hace rato. Es que lo mío es todo como tan raro. No es lo que quiero. Qué pesar. ¿Te toca? No seas falso, que estás feliz. Pues quizás un poquito. O avísame si te da lástima de verdad, porque lo puedo llamar y me puedo noviar con él otra vez. No, no inventes. No inventes. Lo decía por ti. Pues para que no te sintieras sola. Rara. Tengo miedo. Yo sé, pero no estás sola, ¿no? Nunca más vamos a estar solas. Ni tú ni yo. A-S-T. A ver. R-U-N-A-U-T-A. Astronauta. Muchos puntos, muchos puntos. Muy bien. ¡No! ¡Nina, te mato. No, no me maten, no me maten, por favor. ¿Se acuerdan lo de la ira? Respirar. Bueno, ¿qué quieres? A ver, ¿a qué viniste? Rápido, rápido. ¿No le has contado? ¿Qué? Una de nosotros va a salir de esta cárcel y tengo que ser yo, tengo que ser yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, ¿cierto? ¿Cierto que soy yo? No sé, oye, no sé, no sé. Soy yo, ¿verdad? ¿Pudieron zafarse de Maca? Sí, vi que es un genio. Bueno, ahora toca ir a comprar el test. ¿El test? Ay, no. Me da miedo y se sale positivo. Ay, Marisa, no lo vuelves a repetir nunca. Bueno, está bien, pero ¿tú sabes qué? ¿Cuál es el plan a seguir? Porque, mira, de la casa no podemos salir. Ni loca le voy a decir a ti que me compré un test de embarazo. Y, además, ¿ahí la Susi funciona? Claro que funciona. Pero ahora nos toca a nosotros ir a la farmacia. ¿Nosotras? Escaparnos, no. No quiero más lejos. Mari, no hay de otra. ¿Y si de pantolo con Maca? ¿Le puedo contar y le digo que traiga al médico? No, pero ni se te ocurra, Marisa. Eso sería como meter la cabezota en la guillotina. A ver, tenemos que ir a comprar el test, que seguramente va a salir negativo. Y después de eso ya celebramos con perdices, como en los cuentos estúpidos para niños. Y después de que el test salga negativo, necesitamos ir a que te cheques, que te chequen las venéreas, hepatitis, VIH, todo eso. Mari, prométeme que después de este día te vas a cuidar siempre. Te prometo. Palabra de niña, Juan. Ay, Adela, haces ver todo tan fácil. Me encanta que seas mi amiga. Si no, son tan amigas. No me asfixies. ¿Y entonces por qué te preocupas tanto por mí? Pues porque una cosa es ser amigas y otra cosa es ser mujeres, que nos entendemos y nos apoyamos. No, no, pero me encanta que seas mi amiga. Ay, bueno, ya no exageres. Bájale la intensidad, Mari. Ven, ¿hace alguna vez te pasó esto? ¿Eso de no cuidarme? No. Eso de estar con una persona que no quieres, ¿tú sabes qué se siente? Pues así como no querer, no. ¿Sabes qué? Si yo estuviera así enamorada y bruta, como dice la canción de Nina, tal vez no me sentiría así de rara, como con el ombligo apretado. ¿El ombligo? Sí. Como cuando tenía exámenes de educación física. Mira, me tocaba hacer verticales y yo sentía que se me apretaba el ombligo del susto que me daba. A mí me pasaba con química, igual. ¿Ves? No, esto está mal. Estar con un chico la primera vez no puede ser como un examen de química o un examen de educación física. Ay, sí, ven. Tranquila, ya si te pasará. Va a salir negativo todo, verás. ¿Qué, ah? Lo mío nada más es vigilarlas. Tú tranquilo que yo ni siquiera puedo pensar en ellas. Ay, sí, eso es lo que dice el reglamento de esta casa, pero la verdad es otra y a ti te gusta Greta. Deja la intensidad, que las cosas no son así. Yo lo que digo es que Greta tiene una fijación en ese man de Quique, así como tú la tienes en Adela. No, eso entre Greta y Quique no va para ninguna parte. Se murió. A ver, por Dios, Ignacio. ¿Usted se ha dado cuenta que Greta tiene un chip, un disco duro que le dice que solamente puede pensar en él? Ahí anda pegada. Bueno, y entonces, ¿por qué me reclamas? ¿Cuál es el motivo del reclamo? No, pues nada, yo lo que digo es simple. A mí me parece que Greta merece que la quedan de verdad y no que la cojan de repuesto. Eso es todo. ¿Se te perdió algo, Greta? Agámonos rápido porque si tú niñas nos ve, nos mata. No, en primera no nos tiene que ver y en segunda, si lo intenta, la dejo pelada con estas manitas. A ver, ven. ¿Y si de pronto nos vemos acá? ¿No dicen que hay como cámaras donde nos castiguen? ¿Qué pereza? Ay, ya, Marisa, qué estrés. No, primero tenemos que ir por el test de embarazo. No, yo te dije que yo no me quiero fugar, no quiero más líos. No nos vamos a fugar, primero nos vamos a salir por la puerta y con el permiso de Maca. ¿Y cómo se supone que se hace eso? Ya verás, Ignacio nos va a ayudar. ¿Ignacio? Eres una genia. Ay, Emi, por favor, dime quién se va, soy yo. Por favor, dime, ¿qué te cuesta? Me cuesta mi trabajo, cariño, es mucho. Pero bueno, hagamos una cosa, vamos a hacer un juego. Yo te doy pistas y tú me dices quién es. Bueno, listo, dale. La que se va es una niña que se ha portado muy, muy mal. Sí, soy yo, claro, soy yo, yo me he portado muy mal, hice una cosa muy mala. Emi, pero todas las que estamos aquí hemos hecho algo malo. Exacto. Ay, no, eso es trampa, Emi, no seas así, no seas malo, dime. Ok, ahí va la segunda pista. La chica que se va tiene en su nombre la boca del A. 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 Ni... ¡Ni, na! Ni, na, yo, yo tengo la A, soy yo. No, 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 pero espera, Adela tiene A, Marisa tiene A, Pía tiene A, Valentina, todas tienen A. Viste, eres muy inteligente, eso me gusta. Vamos por la tercera pista. También tiene la letra I. Ni, na, ni, na tiene I. Soy yo. Te agarré, ¡ay, te agarré! Mi Adela no se va, ella no tiene ni la I. Bueno, pero... Pía tiene I, Marisa tiene I, Valentina tiene I, ¡ya! ¿Quién diablo se va de esta casa? Mira lo que juntamos para Mala Hierba. ¿No quieres probar? Que no, Piti. Bueno, gordo, pero sabes que te libera... ¿o no? ¿Seguro no quieres? Ay, yo ya no siento nada. No, Piti, no digas eso, mira, capaz en una de estas te liberas de Nina. ¿Nina? Muchachos, lo que pasa es que yo ya no voy con esos rollos, ¿sí? Pues es una cuestión de actitud, por eso. No, anda, acuérdate de los viejos tiempos. Mira, te pongo la que quieras. La que tú quieras. ¿Para qué escojas? ¿Cuál te gusta? Bueno, a los viejos tiempos. ¿Sí? Bien, gordo. Uno, dos, tres. Relaja mi mente, fiestas, polo y rock and roll. Cerra la puerta de tu habitación, aunque quiera. Toco tu corazón. Piensas que vas a llegar, dando vueltas sin dudar, aunque quiera. Toco tu corazón, soñándome oirás, tu vuelo interno, no te dejaré jamás. Seguro tú sabes lo que busco. ¿Qué? ¿El cepillo de dientes o el consolador? Ay, no te hagas. Tú sabes lo que estoy buscando. Dime dónde está. Oye, controla tu ira, respira profundo. Te gusta la burla, ¿no? ¿Y qué van a decir las demás cuando le digas que anda de tortillera con Pía? Nada. Ya no me importa. ¿Sabes qué? A mí sí me gusta Pía. ¿Y qué? Ay, qué ordinaria eres. No, ordinaria no, abierta. ¿Abierta? Se te hace que tú eres abierta, no eres una asquerosa. Me dan ganas de vomitar y todo. Ay, qué novedad que vomites. No te metas conmigo, ¿sí? ¿Asquerosa? ¿Asquerosa? ¿Sabes que no soy tan asquerosa? Mira que en Argentina yo ya me puedo casar con Pía. En cambio tú ni en Marte te vas a poder casar con Quique. Valentina, te pido de favor que me des inmediatamente mis cosas. ¡Ya! ¿Pero qué es lo que tanto buscas? Dime dónde está. ¿Esto? ¡Ay! No soy la única que guardaba cosas en el closet. ¿Por qué no eres mis cosas? ¡Dame esto! ¡Eso es perú, es mierda! Te la doy, te la doy. Solamente si me dices para que la tienes, ¿ah? Porque estos pelos de zorra no son de una niña bien. No te importa. ¡Dámelo, dámelo! Sí, Adela me dijo que viniera. ¡Adela! ¡Chico, tardaste un montón! ¿Cómo te comunicaste con él? Me robé un poquito de internet en la biblioteca, pero fue por mi papá, porque me quedé pensando en él. O sea que si me vas a ayudar en lo que te pedí. Sí, porque me quedé pensando y la verdad que a él le importa mucho eso de la política y pues al final de cuentas él no tiene la culpa de nada, así que... ¿Qué te traes entre manos, Adela? En nada, Maca, qué falta de confianza. Maca, es importante para la campaña del senador, muy importante. Bueno, si es por eso no puedo negarme. Ojalá sea sincero ese cambio. Vámonos, no nos demoramos mucho en esto. Pero yo tengo una condición. Necesito que vengan Pía, Valen y Marisa conmigo. ¿Qué estás inventando ahora, Adela? Yo sí decía que era demasiado bueno para ser cierto. Es una pauta de televisión. Además, si Nina tiene asistentes, ¿por qué yo no? A ver... Tú sabes perfectamente que no es lo mismo. No, sí es lo mismo y es mi condición. O todas o ninguna. Y además yo no quiero ir sola. ¿A qué dicen? Lo siento, Ignacio, no la puedo dejar ir. Es mucha responsabilidad. Ay, Maca, ¿pero tú prefieres que yo esté sola con un hombre por ahí? Maca, por favor, considéralo. Puede ser crucial para la campaña del senador, es muy importante. Es que todo esto me sabe a trampa. Pero yo te juro que las traigo a las cuatro. Yo me hago responsable por ellas. Tienes mi palabra. Vamos, es de entrada por salida y volvemos. ¿Entonces las llamó? Sí. Pero bajo tu responsabilidad... ¿Tienen? ...termina el programa y me las traes aquí inmediatamente. Tienes mi palabra. Y la mía también. Valentina, es mío. No te voy a decir ni siquiera sabes para qué la uso. Ah, ¿y para qué será que la usas? Para barrer el piso, tal vez. O será que hacías de dominatriz con Quique. ¿Tienes látigo también? A ver, ¿quién es la ordinaria? Dame mi peluca y ya. Paz, paz. No, mira, ya me dejé joder una vez por ti. Nunca más lo vuelvo a hacer, ¿ok? Porque yo, yo tengo mis cosas claras. En cambio tú, tú no tienes nada claro en la vida. No sabes qué quieres. Dame mis cosas. Mámelo. Ponte esa peluca. ¿Sabes qué? Con peluca, sin peluca. Te pongas lo que te pongas. Sigue siendo Greta. Bueno, Axel, ¿y qué vas a hacer con la dragoncita? No, esa mujer está minada. No me va a dar bola nunca. A menos que cambie de sexo. Bueno, Axel, tu de mujer sería es muy feo. Tengo sobredosis musical. Qué mala onda, ¿no? Estamos igual que antes. Peor. Peor. No tenemos dinero, no tenemos trabajo, no tenemos viejas, estamos enamorados y nadie nos pela. Estamos enamorados y solo somos unos losers. Somos unos imbécilos. No tenemos con qué estudiar. ¿Será que yo quiero estudiar? Vamos, qué mala onda. ¿Qué vamos a hacer de nuestras vidas? ¿Otra canción? Buen punto. ¿Qué onda, bien? Teo, Teo, ¿quieres que te ayude? Uy, qué novedad. A ver, dime, ¿dónde está la trampa? Oye, ¿cómo crees que yo le voy a negar a ayudar a una ni una fan? Jamás. ¿Yo? ¿Fan tuya? Ay, Teito, mira, no te hagas, porque es que yo te he visto. Mientras lavas los platos, empiezas a silbar varias canciones mías. Yo no me acuerdo de eso. No, 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 no inventes. No inventes, no inventes. En fin, no importa, Teito. Mira, yo, pues, pienso que si eres una buena ni una fan, pues, me tienes que contar todo lo que pase. Ah, ya caí. Tú lo que quieres es que yo te cuente quién es la que se va de aquí de la casa. Ay, sí, sí, Teo, por favor, cuéntame, cuéntame. Dime, yo no le cuento a nadie, yo no le digo a nadie. Mira, calladita. Sí, lo mismo que pasó con lo del hermano de Adela, ¿no? Bueno, ya, supéralo, ya eso pasó. Mira, si tú me cuentas, ahí está, te regalo un disco autografiado, decide. Ya, vete. Vete de aquí, ¿sí? Déjame en paz. Mira, Teo, te prometo que cuando salga de aquí te puedo nombrar mi asistente personal, así para que estés pendiente de mi cabello, de cepillarlo, de que brille, de que esté hermoso. No te vas a quedar aquí toda solterona como una ostra igualita, igualita maca. ¿Qué dices? Teo, Teo, qué pelo tan horrible. Eso parece paja seca, no pelo. Tú eres la que me tiene seca. Te quiero tener bien lejos de aquí, no más cerca de mí, ¿está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Estos viejos son lo que son. ¿Está claro? Bueno. ¿Arrancamos ya? Sí, acuérdate que tienes que leer muy bien lo que está aquí enfrente. Niñas, me regalan, por fa, un permiso para hacer las tomas de Adela. Oye, pero ya va, ya va, ya va. Tengo como que mucha sed, ¿no? Podemos ir como por un jugo de naranja o algo. Pues tengo agua. ¿Te sirvo un vaso de agua? Es que están como malitas del estómago. No, más bien, mientras Adela graba, nosotras vamos y buscamos jugo. Sí, en un momentico no nos tardamos nada, ¿podemos? Bueno, vayan, pero niñas, yo soy responsable de ustedes. No se demoren. Sí, no, no, no. Vale. ¿Ahora sí? ¿Podemos grabar? Sí. Bueno, grabemos. ¿Es en serio que tengo que decir todo eso? A ver, Adela, ¿y ahora qué pasó? ¿Cuál es el problema? No, y ni me hables así, ¿eh? Que acuérdate que esto es un favor. Olvídalo. No, pero entonces dinos qué es lo que no te parece, qué es lo que quieres cambiar. Que esto todo es un montaje. O sea, me están vendiendo un Martín que no es. Este no es él. Bueno, pues entonces sí, hagamos una versión libre y más espontánea. Dinos tú por qué votarías por tu papá. Bueno, sé que él es muy responsable. Es más, hasta se pasa de estricto conmigo. Sigue. Quizás como político sea el mejor porque él lo sacrifica todo, o sea, lo deja todo por eso. Además de que... él sería un gran gobernador. Hasta por encima de él. ¿Ya? Es como... Miren, una muestra grata. ¿Te quieres poner el... Uy, no. ...un nuevo producto? Bueno, para la próxima. Mira, mira. Mira, mira. Tranquilo. Tranquilo. ¿Dónde? ¿Dónde va? Eh, usted tiene... ¿Dónde podemos encontrar? Sí. Las de, no sé, pruebas. ¿Pruedas de embarazo? Sí. Todas pueden ser esas dos. Mamá. ¿Más? Sí, sí. Mejor dicho, yo creo que todas esas. Gracias. Gracias. ¿Estamos exagerando un poquito? Tú se me vas a decir. ¿Quién es la que se va? Dime, dime. Me voy a morir ya. ¿Quién es la que se va? Dime. No sé. Mac es la que nos tiene que decir. A ver, ¿y lo dices así de tranquila? Sí. Bueno, porque poniéndome así como una loca, nadie me va a decir tampoco. Claro. Claro, si tú le has pasado lo más de bien. Hasta novio le sacaste a esta casa. ¿En el pobretón de Ignacio? ¿What? Ay, Nina, ningún tipo así de bien y de correcto sale de abajo, ¿eh? ¿A ti qué te importa? Eres hiperrica. Sí, bueno, claro, es un decir, pero no es mi clase. No es tu clase. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si no te gusta, ¿por qué andas con él entonces? Es obvio, ¿no? ¿O te lo deletreo? Por darle celos a Kike. Obvio. Pero yo pensé que te encantaba, Nachito. Se veían hasta tiernos y todo. Ay, por favor. Muy lindo, muy todo. Pero a mí no me importa nada. O sea, bueno, déjame decirte que te hace más caso que Kike. Conozco bien a Kike y sé que no le gusta que toquen sus cosas. ¿Y tú eres su cosa? Algo así. Greta, eres la peor de todas. ¿En serio? ¿Me das hasta miedo? Todo bajo control, ¿no, Maca? Llegaron todas. Pues si no se clonaron en el camino, creo que sí son ellas. Pues sí, porque siempre tenemos que andar metidas en algo raro. Exacto. Eso. ¿Y por qué teníamos que estar comprando algo? No abusemos de nuestra suerte. ¿Vamos? Sí, mejor vayan. No quiero seguir indagando. Lo importante es que se fueron cuatro y regresaron cuatro. No, cinco. Maca, ¿será que puedo hablar un minuto con Greta, por favor? Yo la llamo. Sí, llámanla, por favor. Pero solo un momento. Necesito que todas estén reunidas. Tranquila. Gracias. Bueno, pero Adela, ¿por qué nos hizo comprar tantas pruebas? Pues, no sé, para tener segundas, terceras opciones. Cuartas, quintas, sextas. Ay, a ver. ¿Cuáles compraron? Adela. Mira, estas. Te dio duro ver a Ignacio, ¿no? Nada que ver, ¿eh? Y Adela, gracias. ¿Será que me la hago ya? No, tú te tenías que esperar. ¿Esperar qué? ¿A que me salga la barrigota de nueve meses? No. Unos días, no más. Ay, no, qué angustia. Qué angustia. Hola, Ignacio. ¿Cómo les fue? Bien. Bien. Necesitaba a Adela solamente para una cosa de trabajo, pero ya, ya está. Entiendo. Yo voy a ser muy claro contigo. A mí, Adela Huerta me gusta. Clarísimo, Ignacio. Apenas estamos empezando, ¿ya me estás terminando? No, no. No, para nada. No lo tomes así, yo. Lo que pasa es que yo no quiero estar contigo y engañarte. ¿Me entiendes? Mentirte. Sí. Porque está mal, Greta. Porque tú conmigo has sido una niña sincera. Yo soy muy sincera. Y eso es lo que yo necesito. Algo de verdad. Nada de sí, no, hoy te quiero, mañana no. Además, estoy aburrido de tanta vuelta. Y está bueno creerle a alguien, ¿no? ¿Qué tal, ah? No, qué brutal, brutal. Es que después de eso mi propio Martín Huerta va a o tal por él. Está buenísimo. Es que con esa panita que le dan. Este hermano, te lo hiciste, papá grande, te lo hiciste, está buenísimo. Lo único es que el asistente va a tener que mirar el video antes de pasarlo. Es lo más lógico, ¿no? No, frescos, frescos, que yo me encargo de eso. A lo que me da tristeza es que el pobre Nachito se va a caer en la calle, ¿no? Es que después de eso, ¿quién lo va a contratar, hermano? No. Déjamelo ver de nuevo, déjamelo ver de nuevo. Ponlo, ponlo, ponlo. Marisa. 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 Chocolates. ¿Esto qué es? Marisa. 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 Como todas saben, porque Nina se encargó de chismearlo... Informarlo mejor. Los evaluadores decidieron que una de ustedes está lista para irse de la casa. Lo cual es una gran alegría porque eso significa que algo hicimos bien. ¿Cómo les encanta el suspenso? Ay, chicas, las voy a extrañar mucho. La que puede irse de la casa es... ¡Suscríbete al canal!